Te dije un millón de veces que me dejarás solo, aunque sé que seguirás parada ahí mirándome. Horas, días, meses, años pasarán por nosotros. Mientras te quedas ahí mirando, pasarán y no regresarán. Haré todo lo que esté a mi alcance para mantenerme alejado de ti. No te buscaré, no nos encontraremos. Me aseguraré de que me odies para no volver a vernos. ¿Pero qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué hice para merecer esto? Déjame tranquilo, por favor. ¡No me sigas! ¡No quiero que me sigas! Kerem, por favor. ¿Me dejarás tranquilo? ¡Conténtame! Está bien, lo haré, pero ya suéltame. Si vienes a mí otra vez, si vuelves a seguirme otra vez... Kerem, por favor, suéltame, basta. No lo haré, pero suéltame. Kerem, por favor, suéltame, no me sigas, no me llames, no preguntes por mí. No te aparezcas delante de mí. No tendrás nada bueno de mi parte. Lo sé, estoy solo. Y probablemente lo merezca. No amo a nadie más que mí mismo. Y nadie tiene tanto corazón como para estar conmigo. Así que no vengas, Zeynep. No te acerques. Es lo único que te pido. Mantente lejos de mí. ¿Qué pasa, campesina? Buen día, ¿no te parece? No me vas a engañar con esas flores, querido. Son para mi novia, querida. Muñoz y no medio. No te acerques. Sí. ¿Qué pasa, camp pensar en ese書? No te acerques. No te acerques. ¿Cómo estés? Bien, gracias Ojalá te guste Zainé, espera ¿Qué, Yadmur? ¿Qué? Zainé, Zainé, ¿qué? Tendrás que contarme ¿Qué pasó ahí? No tengo nada que decir Zainé, ¿pasó algo después del cine y que no me hayas contado? Habla, Zainé ¿Kerem te hizo algo? Dímelo, soy tu amiga No menciones a Kerem, ¿me oyes? No vuelvas a mencionar su nombre De acuerdo, no lo haré ¿Puedo preguntarte algo? Adelante ¿Estabas en una pelea? No ¿En serio? ¿Entonces te caíste y te golpeaste la cara? Sí, algo así Pero no hablemos de eso Por supuesto, Kerem Lo que tú quieras Bien Disculpa Por poco te causo una lesión en el pie Lo siento Así es, por poco ¿Qué no se repite? Sí, tranquilo Aquí tienes Suerte Vamos Eso fue lo que sucedió ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Por qué te tratas así sin ningún motivo? Lo ignoro Disculpa, pero también tienes culpa en esto ¿Para qué lo sigues? Deberías quedarte donde estás Pero no, insistes en ir ¿Y cómo se suponía que iba a saber que ese maniático haría algo así? Solo fui para tratar de entender lo que estaba pasando Zeynep ¿No tienes idea de por qué te trata de esa manera? No lo sé, de acuerdo Y no quiero saber nada No me interesa Sea cual sea el motivo Nunca volveré a verlo ni hablar con él Maldito psicópata Zeynep Viene Barish, no digas nada, ¿sí? De acuerdo Me voy a clases, te veo más tarde ¿Cómo estás? Bien Vamos, dime Confía en mí No es nada Ya sabes las cosas de siempre Bueno, podríamos hablar de eso Ojalá me hubieras llamado Estuve despierto hasta tarde Sí, pero no quería molestarte No digas eso Sé que no es problema para ti Pero quizás sí habría molestado a tu abuela Eso pensé No debería meterse ¿Por qué? ¿Tú estás enojado con ella? Bueno, tú sabes de la situación con mi tío Se obsesionó con eso Pero de verdad se obsesionó demasiado Ella quería que yo cortara cualquier contacto con él Sí Y después, cuando salió el asunto con Alan Espera, ¿quién es Alan? ¿Recuerdas que te conté Que fui a ver a mi tío y vi a esa mujer? Ah, sí, lo siento Me olvidé de eso Claro, disculpa Pero como no me cuentas mucho Para mí es difícil saber lo que te pasa Oye, ¿qué tal si hablamos más tarde? Ahora no me siento muy bien De acuerdo Pero me contarás Claro Lo prometo Lo voy a hacer Porque mi tío no es inocente Eso lo sé Entra ¿Disculpa? Entra ahí ¿Es una broma? No Entra Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres de Zainep? No es tu asunto ¿Cómo que no lo es? ¿Qué dices? Zainep es mi mejor amiga Yagmur ¿A dónde vas con todo esto? No entiendo Sé muy bien lo que estás tratando de hacer No soy estúpida, querido No te creas que lo sabes todo, mi querida Yagmur Estás enamorado de ella ¿No es cierto? Te equivocas ¿De acuerdo? No lo estoy Y no volverás a decir algo así de estúpido otra vez ¿Y qué pasa si lo hago? ¿Qué harás? Te vas a arrepentir, Yagmur Qué ridículo Tus amenazas a mí no me asustan Ya veremos Y de repente él simplemente salió del hall No comprendí qué había pasado No sabía si era mejor ir tras él o dejarlo solo ¿Pero entonces él no te dijo nada? No, no lo hizo Pero estoy realmente furiosa ¿Qué estás diciendo? Estoy realmente furiosa con Zainep Se las arregló para hacernos sentir incómodos otra vez Yo en tu lugar tendría una conversación con ella Sí, la tendremos Oye Escucha, no tengo idea que le hiciste a Kerem en el cine Pero nos causaste problemas otra vez Te hablo a ti Mírame Te miro ¿Y qué, Melis? ¿Qué pasa? Te lo repito Kerem está conmigo Sí, lo sé Son geniales Son un equipo Hacen todo juntos Etcétera, etcétera ¿Cierto? ¿Es eso? No te atrevas a molestarnos otra vez No volverá a pasar En todo caso no he hecho nada Kerem se mete conmigo Pero eso tampoco pasará Más les vale que mantengan la distancia ¿Entendido? ¿Estás feliz? Súper Ahora acepta la crítica Y cierra la boca ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, amigo? He tenido días mejores ¿Y tú? Bien Todo bien ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Por lo de tu cara Ah No, no es nada ¿Clásico de Kerem Sayer? Tú lo has dicho El viejo Kerem Oye Necesito hablar contigo después Bueno ¿Es urgente? Después ¿Qué pasó? Te dije después ¿Qué pasó? Hayallerin Birer birer Gerçeği görüp Nefreti tadarsın Zamanla Altyazı M.L.O. Altyazı M.L.